Tira por la vida de rente bohemio Estoy Buenos Aires, San Cláudio, en París Cubierto de males, bandado de premios Evoco desde este lejano país Contemplo la nieve que cae blandamente Desde mi ventana queda el boulevard Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano Buenos Aires, qué lindo quedé estar Ya van para diez años, que me viste cerrar Y aquí en este bomadre, su amor sentimental Yo siento que el recuerdo me clama su puñal ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy pacha esmeralda, tu mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un juego de calle se da diagonal No sabe la gana que tengo de verte Y aquí estoy parado, sin plata y sin fe ¿Quién sabe una noche, me encargué la muerte? Ya Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, qué lindo quedé estar Ya van para diez años, que me viste zarpar Y aquí en este bomadre, su amor sentimental Yo siento que el recuerdo me clama su puñal Y aquí en este bomadre, su amor sentimental Yo siento que el recuerdo me clama su puñal Yo siento que el recuerdo me clama su puñal